Un poco para que sepáis quién va a participar en la charla de hoy, empezamos a hacer cosas para dar las gracias al personal sanitario, al mercado, que en el día a día empezamos a valorar ahora más que nunca. Esta charla es un poco desde la motivación, el ánimo, la gratitud, poner las cosas buenas en valor. Nos alegra, pero muchísimo, y entendemos que no somos solos los que estamos en primera línea de fuego. Ahora el enfado está contigo en casa y de alguna manera tienes que saber manejarlo para hablar, para hablar desde el yo, para decir cómo te sientes, para cambiar un poco el tono y las formas. Cientex es un proyecto alrededor de la gratitud, ¿no? ¿Y quién lo empieza o cómo lo empieza? Bueno, lo primero daros las gracias a todos por este encuentro así de repente, ¿no? Que un poco, por lo que ha empezado a organizarlo, aparte de no poder vernos y necesitar un poco conectar con otros, ya desde hace unas semanas empezamos a ver que estamos en un momento bastante complicado y feo. Y que alrededor nuestro empiezan a salir un montón de noticias que yo creo que como no tengas la cabeza tranquila y lleves a ti las buenas, las buenas noticias, pues yo creo que todos nos podemos contagiar de, ahora nos contará Iván, ¿no? De cosas malas y sabiendo lo terrible que es y la dureza que tiene, ¿no? También el chip se nos abrió porque nosotros desde hace unos días, hace una semana empezamos a hacer cosas para dar las gracias al personal sanitario, a los supermercados, a cosas que nos, que en el día a día empezamos a valorar ahora más que nunca. Y ahí es cuando empecé a conectar con todo el equipo Ciencex, ¿no? Que más ahora estamos cada uno en su casa, de vez en cuando nos gusta quedar y nos vemos. Por ejemplo, a Sara hacía dos años que no la veíamos, ¿no? Sara, ¿hace cuánto que no te veíamos? ¿Eh? Hace mucho que no te veíamos. Ya, estuve en Estados Unidos durante dos años he estado, viviendo el gran sueño americano. Luego nos cuentas. Y un poco, que sepáis que ahora ha sido como, bueno, está en la situación, voy a silenciar el micro, ¿vale? Para que se oiga bien. Un segundito. Bueno, pues este fin de semana ya y con tan solo tres días decidimos hacer el primer encuentro online de Ciencex precisamente porque dijimos, vaya, estamos hablando de gratitud, estamos agradeciendo y desde hace mucho tiempo lo hacemos, ¿no? Y que sepáis que lo hacemos también porque dentro de nuestros problemas que teníamos antes quisimos encontrar como un caparazón para hacernos más fuertes. Y la gente nos preguntaba cuando empezamos este movimiento, oye, ¿por qué lo hacéis? ¿Qué ganáis, no? Y lo que nos sabía todo el mundo es que nosotros en nuestras vidas también estábamos ganando mucho sin querer ganar nada económico, ¿no? Que ahora todo el mundo dice, vaya, vaya, ahora nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que van en que no son económicas. Y un poco esa filosofía en la que llevamos tiempo trabajando desde hace bastante tiempo. Y para situaros un poco, voy a compartir pantalla y he preparado aquí una mini presentación, ¿vale? Y os voy a ir contando. ¿Dónde van a ir participando? Bueno, ahora os lo voy a presentar. A ver, un segundo. Bueno, pues el Ciencex es un proyecto que alrededor de la gratitud, ¿no? Y quién lo empieza o cómo lo empieza, ¿no? Pues al final somos un grupo de amigos, ¿no? Un grupo de amigos que en el 2015, alrededor de la idea de enviar diplomas de agradecimientos a otros, empezamos a colaborar como equipo, como un equipo voluntario, porque todos los que nos dedicamos a esto lo hacemos porque queremos. Y que al final lo que hemos alineado es nuestras vidas con intentar promover algo que descubrimos que tiene una fuerza increíble, ¿no? Que es agradecer. Un poco para que sepáis quién va a participar en la charla de hoy, pues tenemos por aquí a Iván Quiñoa. Yo he puesto aquí una pequeña presentación, embajador de Ciencex y tiene una historia vital que ahora nos contará y precisamente él va a hablar un poquito más para decirnos cómo podemos practicar gratitud en este momento que es tan difícil, ¿no? Luego por otro lado tenemos a Marcos García. Que sepáis que todos los puestos al final son lo que hemos sabido hacer con lo que sabía hacer cada uno realmente, ¿no? Y Marcos, por ejemplo, en lo que se ha especializado es en llevar la gratitud a organizaciones, ¿no? Que nos va a contar un poco el caso de Otis. En el equipo también tenemos a psicólogos como Sara. Sara es especialmente dentro de lo que es el duelo, la pérdida o las relaciones de pareja, ¿no? Cómo la gratitud puede ayudar en estos temas. Luego estoy yo un poco que fui quien encendió la chispa de todo esto. Luego también tenemos a Pablo Casadío, que es miembro de Finaciones Sin Fronteras y activista también de Ciencex. Por otra parte, César de la OZ, que está especializado en su día a día, es terapeuta y sobre todo trata con niños, ¿no? Y él enfoca la gratitud hacia los escolares. Y luego también tenemos a Monselanda, que yo cuando la conocí él me dijo, oye, ¿tú sabes que la gratitud es la mejor manera de cambiar algo a tu alrededor? Y dije, bueno, para el equipo. Y entonces ella habla desde la vida sana cómo se aplica la gratitud, ¿no? Un poco para situaros a todos, que sepáis, el proyecto nace en 2015 de las ganas de escribir. Y hablo porque lo inicié yo, ¿no? Pero con las ganas de agradecer a las personas en un cambio en mi vida. Yo en la crisis anterior me pegué una leche muy grande y cuando no tienes nada descubres muchas cosas, ¿no? Descubres que las personas se definen por cómo son cuando no tienen nada, por la paciencia que tienen y por cómo actúan cuando no lo tienen todo. Bueno, un montón de cosas que las quise plasmar. Quería escribir un libro primero, luego lo convertí en un blog y le dije a las personas que trabajan conmigo que la idea que tenía, ¿no? Que un ejercicio que yo hacía era por las noches, en lugar de pensar de las cosas malas, era intentar escribir las cosas buenas que me han pasado en un mail y al día siguiente leerlo, ¿no? Y con esa idea es cuando ellos pues dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una página web donde la gente puede enviar agradecimientos, le llega la otra persona y se va construyendo un mapa del mundo para saber dónde están todos esos puntos, ¿no? Y eso es lo que hicimos, que era una idea muy sencillita. Esta fue la primera versión de la web, los primeros puntos que iba teniendo y es curioso que nos invitaron a una feria de innovación y enseguida nos dijeron, oye, ¿de qué quieres hablar? Le dije, oye, pues estamos haciendo una cadena de agradecimientos y me dijeron, oye, pues habla de eso y nos dieron el primer día, la primera hora para hablar ahí con todo el mundo y rápidamente el proyecto, sin saberlo, nos dimos cuenta que era mágico, ¿no? Porque prácticamente no lo habíamos empezado y ya empezó a replicar en esa feria y en un montón de sitios que ahora os contaré, ¿no? Que sepáis que yo también dentro de la crisis que pasamos, ¿no? Yo el primer agradecimiento se lo quise enviar a mi madre y se lo envié porque ella dentro de la crisis, pues como cogió el timón porque no solo estaba yo un poco mal sino que también había mal alrededor de otras cosas, ¿no? Y ella cogió el timón y yo quería, sin saber hasta que iba a llegar hasta lo que es el proyecto hoy, ¿no? Que ella se sintiera orgullosa de por qué se había indicado esto, ¿no? Y fue curioso que desde esa feria nos empezaron a entrevistar en Radio Nacional y había un montón de proyectos que hablaban de dinero, de inversores y este proyecto nos pusieron ahí en antena y nos dijeron oye, ¿pero qué queréis? Y dijimos, pues no queremos nada porque si quisiéramos algo monetario de esto se perdería la magia que tiene, ¿no? Y así es como el proyecto lo hemos mantenido desde el 2015 hasta hoy sabiendo que nos trae otras cosas buenas en nuestra vida pero manteniendo esa pureza y es curioso que de ahí, de Radio Nacional, empezaron a salir en un montón de sitios hasta, me adelanto esta transparencia que no la quiero enseñar hasta que en julio del 2015, a los tres meses fuimos portada en el Huffington Post fíjense que sale Hillary Clinton aquí sale John Kerry y salimos nosotros diciendo que queremos decir que el mundo agradezca pues eso, cuando pasó esto dijimos oye, este proyecto realmente tiene una magia que no esperamos entonces, en lugar de dejarlo morir lo que nos propusimos es que con un poco de lo que sabemos hacer cada uno esa era iba a ser nuestra aportación al mundo yo de hecho admiro a la gente que se va a ayudar a gente o mucho más cercano a los médicos que están ahora mismo en el hospital porque yo creo que soy miedoso y que eso me costaría hacerlo y dije, bueno, nos dedicamos a la tecnología crear proyectos en internet y pues esta va a ser nuestra aportación que creo que todo el mundo no sabe que cuando al mundo le das algo con lo que sabes hacer pues lo que vuelve es inmenso y a partir de ahí pues aprendimos a dar charlas a ir a un montón de lugares para que os hagáis una idea he puesto este vídeo que os lo voy a poner aquí ahora para que veáis todo lo que pasó en todo este tiempo Música 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 Y lo voy a hacer voy a empezar con la misma pregunta que empecé o me planteé hace seis meses ¿qué ocurriría si intentamos hacer una cadena de agradecimientos mundial? Música Porque 100 cosas aprendidas son 100 cosas con las que dar gracias Música Música Y con una pista de tu tiempo si te damos propulsar cosas buenas es increíble lo que puede pasarlo Música 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 Bueno, pues este vídeo es un poco un resumen de... Pero este vídeo está editado hace tres años. Imaginaros todas las cosas que han pasado desde entonces. ¿Me oís ahora? Sí, ¿no? ¿Ahora? Vale. Pues este vídeo... Ah, ya sabes lo que voy a hacer ahora. Vale, pues este vídeo es un poco un resumen de hace dos años y medio aproximadamente de todo lo que habíamos hecho. Y en todo este tiempo han seguido pasando un montón de cosas, ¿no? Y todo esto... A ver si puedo pasar del... Un poco mayor aquí con el ordenador, ¿eh? Ya, Pablo. Pues y todas estas cosas lo hemos hecho gracias a que al final un equipo de personas, ¿no? Donde están todas las personas que os he contado, pues nos ha inspirado a hacer... Y cogimos más fuerza gracias a que la historia que yo os conté de que yo me caí en la crisis, me di cuenta que no era nada, ¿no? Que historias que pasaban por nuestra vida eran muchísimo más importantes y más al límite que lo que yo estaba contando. Y una de esas es precisamente la historia de Iván Quiñóa, que aquí le veis. Y... Hola, Iván. Hola, Iván. ¿Te tenemos por ahí? A ver si nos escucha. ¿Ahora me oís? Sí, ahora te oí. Hola. Hola a todos, equipo, ¿qué tal? Pues nos gustaría que nos motivaras un poco más, más de todo este tiempo. Y más que motivarnos que tú mismo nos puedas hablar, ¿no? De lo que estamos viviendo ahora, de cómo afrontarlo, de qué puedes decirnos, vamos. ¿Me oyes? Sí, sí, te oímos. Queremos que nos cuentes. Adelante, Iván. Ah, muy bien. Buenas, equipo. Bueno, antes de nada, agradeceros, agradecerte, José, esta iniciativa una vez más, que siempre quieres escapar de que eres el fundador del proyecto, pero... Es Mochila, eres el creador de este proyecto, así que siempre estás que lo haces con unos amigos, pero quien lo inició fuiste tú, ¿vale? Eso, ser responsable de lo que haces, aunque sean cosas buenas. Gracias. ¿Me oyes? Sí, sí, te oímos bien. Vale, bueno, es bueno... Fijaos que ya hace unos meses que, desde los stickers, que iniciamos los stickers, que estamos parados y que bueno es juntarnos de vez en cuando para, más en momentos como estos, para impulsar valores como la gratitud, ¿no? Bueno, que tanta falta hace ahora en estas circunstancias. Bueno, yo no sé, vosotros estáis en diferentes puntos de España y no sé cómo lo lleváis en cada zona. Yo aquí, a nivel noticias, a nivel sarria, soy de Sarria, Lugo, Galicia, estoy muy sorprendido, ¿no? Por lo que veo en la tele, por lo que veo en las noticias, por lo que veo en la gente, y entiendo y respeto totalmente que estas circunstancias son duras. Es una pandemia a nivel mundial que está metiendo mucho miedo a nivel social, ¿no? Y aunque mucha gente que conecta, o sea, que enferma, pues apenas tiene síntomas, pero sí que se están perdiendo muchas vidas por el camino. Entonces, esta charla es un poco desde la motivación, el ánimo, la gratitud y poner las cosas buenas en valor, pero que entendemos y respetamos totalmente que hay gente que lo está pasando muy mal y no voy a desmerecer en ningún momento de eso, ¿vale? Pero sí que quería decirlo porque, bueno, tanto a nivel salud o a nivel económicamente, pues va a ser un trauma grande, ¿no? Desde mi perspectiva, pues ya que mi historia de vida siempre ha sido un poco límite en varios momentos. Antes era en un momento en el que tuve cáncer, yo fui un enfermo terminal, me llamaron enfermo terminal a pesar de que sigo vivo, a pesar de que lo superé. Y claro, con esa historia límite en el que perdí muchos compañeros por el camino, las circunstancias fueran terribles, pues tal vez esta circunstancia, pues no lo veo tan grave, de lo de, por ejemplo, estar aislados, ¿no? Yo que estuve meses aislados, o no sé si visteis un vídeo de unas niñas en las redes que llevan cuatro meses y animaban a la gente en plan, pero si lleváis solo siete días, ¿visteis ese vídeo? Esa es una pasada. Y, bueno, no sé si estoy hablando solo, ¿estáis todos silenciados o...? Yo te oímos. No, no te oímos. Y, bueno, estoy muy sorprendido por eso, ¿no? Por socialmente el miedo que se está metiendo y cómo la gente se está gastando todas las balas en los seis primeros días, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Es muy traumático a nivel social cómo se está llevando en muy pocos días y también hay cosas muy buenas en muy pocos días. Es cómo se junta la gente, cómo salen a las terrazas, cómo se pone en valor de repente que la... Aquí en Sarria a lo mejor lo vivimos menos, que es un pueblo pequeño, pero, bueno, en el vecindario muchos ni se saludaban y ahora es como amor eterno, ¿no? Somos todos desconocidos, salimos a las ocho a aplaudir, ponemos música, ¿qué tal estáis? Tiene esa parte de unión que, bueno, es importante agradecerlo, ¿no? Agradecer estos momentos en los que la gente se une y busca iniciativas. A mí las que más me gustan son las que se hacen de cara a cara, ¿no? Aunque sea a distancia, porque hay que mantener la distancia, pero me están llamando mucho la atención en qué rápido se hacen estas iniciativas y, bueno, ya independientemente de las redes sociales que la gente se lanza a crear challenges e historias para estar entretenidos, gente que... humoristas, ¿no? Que lanzan por internet sus monólogos o su música o qué pasaba, ¿no? Lo que pasa es que a mí me sorprende el ritmo que está llevando todo esto, ¿no? Supongo que la gente no está acostumbrada a vivir en casa, aunque a lo mejor pasaban el fin de semana aislados, basta que no te dejen salir de casa para que ya te sientas en una cárcel. Y es importante la sensación de ausencia de libertad. No sé si vosotros tenéis esa sensación de estar en una cárcel. Yo no, porque para mí la libertad es la actitud que tenemos para afrontar las cosas, ¿no? El cómo yo decido afrontar esta situación, eso es lo que me hace libre. Independientemente esté entre cuatro paredes o esté en medio del campo. Y es importante el reaccionar hacia esa libertad y el agradecerlo. Siempre hablamos desde el punto de agradecimiento, ya que estamos en gratitud en tiempos de cuarentena. Pero para mí es importante reivindicar eso, que la libertad... Yo que estuve en un hospital meses y meses, estuve dos años, pero me iba para casa el fin de semana y volvía y estaba un mes, dos meses, y apenas sin salir de la habitación, aislado. Pero a mis compañeros gritar, estoy en una cárcel, esto es horrible. En cambio yo cerraba los ojos y viajaba a donde quería. Si en aquel entonces sonreía cuando podía viajar a donde querías comúnmente, pues ahora, imaginaros ahora, ¿no? Que estoy bien, no tengo dolores, no tengo ningún problema, más allá de cómo me decido de sentirme ante esta situación, ¿no? Ante esta circunstancia. Siempre quiero dejar claro que hay gente que sí que lo está pasando mal, ¿vale? Eso es importante y lo repetiré varias veces porque me parece importante. Bueno, y la propuesta de agradecimiento, le sentís agradecido, es importante porque el poner en valor las cosas buenas que nos pasan, y en estas circunstancias también, hablaba antes de lo de salir a la terraza o a la ventana a aplaudir a las ocho, que es lo que hacemos aquí, no sé ahí si tenéis esa iniciativa también, pero... En todos los sitios se está dando la iniciativa, a ver, que nos digan por el chat. Sí, en mi sala desde luego, en Madrid. Y en todos los sitios, y por ejemplo yo desde Argentina, allá también, allá se hace a las nueve de la noche, y la gente adoptó la misma costumbre que aquí, aquí en España. Sí, ¿no? Está pasando. Sí, en Italia también está pasando, pero es muy conocido. Ya ha contagiado, ¿verdad, Iván? Sí, sí, hay muchos contagios aparte del virus y esperemos que socialmente los contagios buenos sean más grandes que los malos. Siempre hay algún chalao que se enfrenta al aislamiento y sale a correr o lo detienen y se pelea con la policía. Siempre hay chalaos y en algún sitio hay problemas. Pero bueno, es importante que nos unamos y que pasen estas cosas buenas porque... Bueno, yo confío en la humanidad, confío en la gente y, bueno, siendo un poco realistas, cuando pase la pandemia, no sé, no sé qué pensáis. Si volveremos a las andadas, si volveremos a aislarlos, a aislarnos individualmente como personas, o si seguiremos en equipo. Pues no sé si el miedo social nos va a hacer cambiar o volveremos a las andadas. No hablo de los que ya estamos en el proyecto, que siempre estamos creciendo y estamos entregándonos a la gente. No necesitamos estas circunstancias para darnos a la gente, ¿no? Pero sí que es agradecer incluso el cambio que se produzca en las personas. Que haya cambios a nivel social, pues sería una pasada incluso a nivel de gobiernos. No sé si los gobiernos van a tener algún atendizaje con todo eso. Yo creo que sí, ¿eh? Las personas tardan. Luego volvemos a las andadas, yo creo. Sí, yo creo que, bueno, es posible que volvamos a las andadas, pero esperemos que algo bueno nos quede y que hagamos un grupo de ciencias, una charla de ciencias para agradecer ese cambio. Esperemos que llegue algún cambio, aunque sea pequeño. Y, bueno, pues yo hago muchas cosas para sentirme agradecido, para poner en valor. Para mí el agradecimiento es poner en valor las cosas pequeñas y grandes que vivo a diario, ¿no? Y al final es lo que te motiva por vivir y lo que te hace buena persona. Es ese sentido que le doy yo a la gratitud. No es solo gracias, Casadillo, por estar viéndome, sino el agradecerte, el quererte como persona, el poner en valor lo que podemos transmitir uno al otro. No, eso es para mí lo que es la gratitud, el agradecimiento. El simplemente agradecer por estar vivo, por respirar, para mí ya me hace sonreír. Si me despierto a la mañana y me despierto bien, pues digo, ¡guau, qué pasada! Otro día más, ¿no? Para vivir. No sé si me entendéis, pues mi historia de vida me lleva a pensar esto cada día, ¿no? Cada mañana, ya que cuando estaba enfermo, y me dormía, que dormía muy poco, porque con la quimio, con todo eso, pues estaba fatal, ¿no? Apenas dormía, yo creo que me desmayaba, pero cuando me dormía, había como ese pequeño miedo de mañana me despertaré. Entonces al despertarme, aunque estuviera muy mal físicamente, o vomitara, o justo antes, esos segundos antes de abrir los ojos, era como, ¡ey, sigo aquí, sigo vivo! Y entonces me sentía súper agradecido. Acto seguido, a lo mejor vomitaba o gritaba de dolor, pero esos momentos para mí eran muy especiales, el de justo antes de abrir los ojos, ¿no? Y imaginaos si en ese momento que estaba tan tan malito, me sentía súper agradecido por vivir un día más, pues, ¿de qué me puedo quejar hoy, no? Aunque estemos aquí aislados. Y, bueno, si queréis os propongo, no sé qué opináis de esto, de si me entendéis, mi historia de vida y cómo puedo ver esto como, no sé... ¿Y siente el miedo ahora? Iván, ¿qué sientes tú? Bueno, yo ahora soy una persona de riesgo, porque también, aparte del cáncer, ahora me trasplantaron hace dos años por otra enfermedad, cosa que yo he pasado más que el cáncer. He pasado a otras historias que, y como tomo medicación para tener bajas las defensas, ya sabéis que el coronavirus acepta mucho más a los que tienen bajas las defensas, pero no tengo miedo, lo que venga lo afrontaré y mientras no tenga enfermedad o no tenga problemas, pues no voy a estar esperando con miedo a tenerlos, ¿no? Mientras estoy bien, vivo y cuando tenga algo, pues lucharé, ¿no? Para eliminarlo lo antes posible y para afrontarlo como sea. Al final, solo nos concentramos... Veo que mucha gente se concentra en el final, en el si voy a enfermar o... Igual, ¿no? Hablamos de esta circunstancia porque es lo que está pasando con la cuarentena, ¿no? Por el culpa del coronavirus, pero pasan muchas cosas y mucho más graves, por ejemplo, por lo menos en mi vida, a diario y hay que afrontarlo y luchar contra ello. Y yo lucho por la vida, entonces, pues cuando venga, lucharé y lo afrontaré y espero superarlo. Y mientras tanto vivo, porque yo quiero vivir y para mí vivir no es simplemente respirar, sino mantenerme feliz. Y eso para mí es vivir y no puedes ser feliz con miedo, yo creo. El miedo no me trae la felicidad, entonces en un momento no... Como me enfoco mucho en la felicidad, pues trabajo mucho. El miedo al final es una imagen que tenemos mental, ¿no? Una proyección de unos pensamientos negativos. Y como trabajo muchísimo en esos pensamientos, visualizo a diario en cosas positivas, ¿no? Que es algo de lo que os voy a proponer, pues no doy espacio al miedo. Mi cabeza es un archivo y está lleno de cosas bonitas y de cosas buenas, ¿no? Incluso en aquellos momentos en los que tenía cáncer, pues echaba sonriendo 23 horas y media al día, pues menos cuando sufría, gritaba o lloraba de dolor, sonreía, ¿no? A pesar de la mochila que llevara detrás. Y es la mejor forma de eliminar el miedo. No es ocultarlo, sino es transformarlo. Para mí es transformar el miedo en cosas buenas, en pensamientos buenos. Y no dar espacio al miedo. Yo creo que al final se convierte en una forma de vida, en una filosofía de vida que hace que estés siempre sonriendo y que no entren miedos. Y muchas veces son miedos absurdos, ¿no? El dar ciertos pasos en la vida que cuando tienes mucho miedo y cuando das esos pasos, de repente dices, bueno, ¿por qué no lo hice antes? Porque, ¿a qué tenía miedo si ahora estoy disfrutando de ello? Pues lo mismo ahora. Sí que tengo que tener, por supuesto, muchísima precaución. Tengo que tener mucho cuidado. Pero sin estar atemorizado. Eso para nada. No entra en mis planes de tener... Es contagioso, ¿verdad? También, además, que se contagie a otros. Sí, claro. Estos días veo a gente... Bueno, cuando... A lo lejos, ¿no? Y en las otras ventanas o cuando voy a hacer algo a la calle. Y los ves súper... Como que tienen que poner cara seria y cara... Ay, es un momento duro. Y yo voy sonriendo. Y al final la gente se contagia de la sonrisa o de alguna chorrada que puedes decir. O, ¿qué pasa? Hoy no hablamos del tiempo. Y la gente ya se ríe porque... Cuando chocas con alguien y dices, pues hoy hace sol. No, parece que hasta se eliminaron esas conversaciones. Y solo se hablan de este tema, ¿no? Es como monotema. Y sobre todo en las noticias, ¿no? Hay una obsesión de por ver qué número de casos, qué número de muertes. Yo cambio de cadena. Yo no miro eso. O sea, al final te enteras porque... Pero con verlo una vez al día yo creo que llega. No hay que estar viéndolo en todas las noticias, a todas horas. No, bueno. Yo tengo una empresa. Y sí que hay una responsabilidad empresarial con los empleados. Y hay que ver qué medidas adoptar y todo eso, ¿no? Pero siempre desde un punto positivo. O sea, al final lo importante son las personas. Y hay que enfocarse en las personas. No en la economía o en otros daños colaterales que podamos tener, ¿no? Hay que ayudar a los que no nos tienen. Hay que ayudarlos. Y van. Y darlo todo. Dime. Soy Marcos. Ahí luego de lo que estabas diciendo quería apuntalar que yo creo que, aparte de que el miedo sea contagioso, creo que también lo positivo de lo que está pasando es que la solidaridad y la gratitud también son contagiosas. Y entonces, lo que estamos viviendo ahora, estos días, algo que no nos había pasado yo creo que a toda nuestra generación, es un contagio de este nivel, eso lo habíamos experimentado a lo mejor en ese tipo de contagio a nivel social que había sucedido a lo mejor cuando España ganaba el mundial o algo así. Pero ahora está sucediendo con una desgracia, con una pandemia y estamos viviendo ese contagio de solidaridad, de reconocimiento, que al final es gratitud a los médicos y a toda la gente que está haciendo bien las cosas, ¿no? Y entonces yo creo que eso hay que ponerlo en valor y agradecerlo. Evidentemente, sentirse agradecidos de vivir en una sociedad, quizás en un planeta, quién sabe, en la que pensábamos que no era tan bueno y a lo mejor tenemos más valores buenos de los que pensábamos. Y a lo mejor en el futuro lo ponemos más en valor y quién sabe si queda un pozo positivo que hace que la vida después de esto, pues sea mejor, ¿no? Más cercana con el vecino o con tu familia, etcétera. Nada, simplemente era dejar esa... Me ha venido a la cabeza cuando lo decías. Está bien, está genial, ¿no? A mí cortarme cuando... Vamos a ver más largo en ciertos temas, corta, me haces bien. No, no, es lo que decía al principio, que estaba sorprendido tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Esa reacción del miedo social, que me parece muy rápida, y llevamos seis días, ¿no? El miedo al estar aislados, te parece terrible, ¿no? Seis días aislados, me parece incluso una falta de respeto hacia los que sí sufren de verdad y están meses y meses aislados, ¿no? Ya no hablo por mí, que lo mío ya pasó hace mucho tiempo, sino por gente, estos niños que están ahora aislados, y personas que están aisladas y están con una sonrisa, y la peña en seis días ya está tirándose de los pelos. Y por otro lado, esa solidaridad me parece increíble, también en seis días, como de repente todo el mundo se vuelca en los demás, ¿no? Eso me maravilla, eso es lo que más me alucina, ¿no? Es súper de agradecer y ves al final el corazón de las personas. Que a lo mejor es motivado por el miedo, pues bienvenido ese interruptor que nos hace ser mejores personas. Mi interruptor, bueno, yo ya era muy alegre y muy animado antes de enfermar, pero el interruptor que realmente me despertó al vivir en mayúsculas fue la enfermedad, fue la primera enfermedad al cáncer. Entonces, este interruptor que es el miedo, o esta pandemia, pues va a traer cosas muy positivas que se alarguen en el tiempo, pues ojalá, ojalá esta solidaridad se lleve como filosofía de vida y no necesitamos que pase algo así para que le podamos llevar el pan al señor, más señor que es el vecino, o cosas muy bonitas que están pasando hoy en día, ¿no? Sí, Iván, Iván, yo creo que, bueno, yo soy Pablo, para los que no me conocen, gracias por lo que estás aportando. También me gustó mucho lo que dijo Marco, porque estoy en línea a esto que están diciendo, ¿no? Yo creo que mismo tanto España y toda la humanidad se están enfrentando a una crisis global bastante importante. Creo que la mayor crisis que al menos nuestra generación habrá vivido, sin lugar a dudas. Hubo otras generaciones que también tuvieron sus desafíos, como guerras mundiales, como guerras civiles, y han tenido que luchar por eso. Lo nuestro creo que todavía es bastante más leve. Pero creo que la humanidad, la sociedad en su conjunto, y cada uno de nosotros también, es un momento para acerenarse, ¿no? Pararse a pensar y decir, bueno, a ver cómo enfrento esto y cómo voy a vivir de ahora más. Voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo, o puedo aportar algo más, ¿no? A la sociedad en general. Y desacelerar un poco, ¿no? Levantar el pie desacelerador que a veces tenemos todos los días puesto. Entonces, para mí creo que la primera decisión que va a tener que tomar la humanidad, en general, la sociedad y cada uno de nosotros, es, de ahora en más vamos a recorrer el camino unidos o desunidos, ¿no? Es decir, vamos a adoptar un camino unitario o la solidaridad global, ¿no? Tiene que haber una solidaridad global que nos abarque a todos de adelante. Para mí eso es, tal vez sea uno de los principales pensamientos, líneas de razonamiento que la sociedad tiene que tener, ¿no? Es la solidaridad global, porque nos estamos dando cuenta que la naturaleza no perdona. Los seres humanos podemos perdonar, Dios va a perdonar, pero la naturaleza no perdona, y lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, ¿cómo vamos a actuar en cuanto a todo esto que está pasando? Y para mí la solidaridad global tiene que llegar para quedarse. Es un poco eso, lo que quería decirles. Yo creo que esa solidaridad global y actitud en diferentes campos, como tenemos varias personas aquí que pueden hablar de ellos, pues vamos a ir pasando por esas partes. Y, de hecho, a las 8 tenemos hasta una... Vamos a ver cómo el Sarria celebran, ¿no? Podemos... Tenemos aquí a también personalitario Alba. A las 8 creo que leáis una allí que no veas, ¿no? Ah, espera, que te... No se oye. Ah, no tiene micro. ¿No tiene micro? Que le dé ella al micro. No le funciona a ella. Bueno, que nos lo enseñe. Cuando sean las 8. Alba, que no te oímos. Lo que dice Alba, ¿eh? Bueno, salimos a la terraza, que estamos uno al lado, cerca del otro. Salimos a la terraza. Alba tiene todo... Y nos enseñamos la movida. Bueno, tengo por aquí, ahora tú vete interviniendo, Iván, pero en la presentación... Sí, quería deciros lo... El que iba a hablar era Marcos, porque Marcos, como ha ayudado... Y ha intentado promover gratitud en organizaciones, en una empresa. ¿Cómo se ve en una empresa, Marcos? Bueno, hola. Hola a todos. Aunque ya he hablado antes. Pues, la verdad que en una empresa, en una organización, pues, ¿cómo se vive? Pues se vive igual que en la sociedad. No cambia nada. Es completamente, exactamente igual. Yo en mi empresa, cuando, bueno, cuando empecé... Bueno, yo soy amigo de José hace mucho tiempo y cuando, pues, empezó a abarruntar esta idea en su cabeza y ya le dio forma con la web y luego con la app para enviar diplomas y empezar a recorrer el mundo con kilómetros de Tienzangs, pues, se nos ocurrió la idea de por qué no probar a hacerlo en una empresa. Y al final, una empresa es como la sociedad y son personas. Las empresas no son estructuras físicas, sino que son estructuras de personas. El costo más importante es el de las nóminas y realmente es así porque una empresa son personas y quien lleva a cabo, digamos, el trabajo en una empresa y por qué funcionan bien o mal, al final se debe siempre a las personas. Con lo cual, si el ambiente de trabajo mejora o si el ambiente de trabajo es perfecto, es colaborativo y hay un espíritu de trabajo en equipo, la gente se siente motivada, realizada, el resultado de esa empresa siempre va a ser mucho mejor que si no. Entonces, la experiencia fue un poco eso y en la empresa, pues, se hacía, se empezó a hacer una carrera solidaria y entonces hicimos una especie de prueba piloto de, con Cienzangs, digamos, a toda la gente que venía a la carrera solidaria, pues, dejamos allí una especie de álbum y hicimos una especie de experimento para que la gente escribiera agradecimientos de unos empleados a otros o porque se sentían agradecidos simplemente, ¿no? Y entonces fue muy curioso ver después de ese día en familia de toda la gente que fue allí a trabajar, digo, a correr, después recabamos todos esos agradecimientos y vimos, coño, parece que cada uno va a su rollo en el trabajo y realmente la gente se siente agradecida de muchas cosas, de otros compañeros, que a lo mejor los tienen cerca o los tienen en la otra punta o en otro edificio o en otra localización distinta a otra ciudad y realmente no se lo estamos diciendo a nuestros compañeros en el día a día, no estamos diciendo gracias por ayudarme con esta tarea que no sabía cómo salir de ella o gracias por decirme dónde tenía que mirar tal cosa, ¿no? Y ahí se reflejó que la gente era mucho más agradecida de lo que el día a día parece, ¿no? Lo decía antes Pablo, ese acelerador que llevamos y que este cambio que estamos viviendo ahora en estos días nos puede servir para frenar un poco, pues en esa experiencia hicimos un poco también eso y se vio también ese hecho, ¿no? De que la gente en realidad es mucho más solidaria, mucho más agradecida y cuando pones un instrumento, una herramienta o sucede una circunstancia como la que vimos ahora, pues aflora de una manera más firme, ¿no? Yo he dicho que las cosas agradecidas dicen mucho. Pero para esto, ¿eh? Sí, sí estás. Ah, para la hora. Ahora tú intervines. Alguien le ha solucionado. Ahora nos cuentas. Creo que las empresas las agradecidas, esa acción de OTI dice mucho de ellas y de hecho nuestra idea es hacer como verticales de esta charla en la que cada uno del equipo puede profundizar más y veo por aquí en la cámara a Mario Martín, que es de PFS, de una empresa llamada PFS, que es bastante grande y de hecho impulsa también Ciencengs. Así que Mario, te invitaremos también ese día a que tú participes, ¿vale? No sé. Ah, muy bien. Pues, Marcos, ¿quieres añadir algo más? Bueno, es simplemente decir que, vamos, el resultado y la conclusión de esto es que en un equipo, o sea, al final lo que ya sabéis, ¿no? La gente deja un trabajo nunca, la primera cosa por la que la gente deja un trabajo no es por el salario, aunque parezca mentira, sino por su jefe directo, ¿no? Entonces, si un jefe es capaz de motivar a su equipo y ser capaz de empatizar con sus colaboradores, agradecerles el esfuerzo, simplemente diciéndoles gracias por el esfuerzo que ha realizado, lo demás, va a conseguir tener un equipo de gente trabajando con él que va a conseguir muchas más cosas, con mucha más felicidad en todo el equipo, mejores resultados y al final revierte en el propio equipo porque ese resultado es como un moverán. Tú trabajas, haces un esfuerzo y vuelve hacia ti y, es decir, la base del agradecimiento en una organización tiene mucho sentido como la tiene en la sociedad. Esa es básicamente la conclusión que os quería transmitir, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, Marco. Muy bien. ¿A quién más tenía yo por aquí? Alma, ¿nos quieres hablar tú y nos enseñas? Bueno, aquí tengo las compañeras que nos he compartido. ¿Me oís? Bueno, te dejamos para las ocho y nos enseñas, ¿no? Vale, pero me gustaría decir algo. Se me oye. Bueno, a ver, yo soy enfermera y es una profesión súper bonita y muy gratificante, pero sí que es cierto que en estos momentos es muy dura. Bueno, en estos momentos y siempre. Tenemos una profesión que trata de cuidar a la gente que está enferma y ayudarles en su vida para que no enfermen, pero siempre trabajamos con la enfermedad y con la muerte y es algo muy duro. Ahora mismo, en esta circunstancia tan extraordinaria, parece que se nos ve más, pero esto lo pasamos durante toda la vida profesional. Estas muestras de agradecimiento saliendo al balcón, mandando mensajes por internet, a nosotros nos emociona muchísimo, porque en estos momentos tan duros que nos agradezcan nuestro trabajo, pues es que nos alegra, pero muchísimo. Y entendemos que no somos solos los que estamos en primera línea de fuego, ¿no? O sea, toda la gente que está ahora de cara al público, que está muy expuesta, también hay que agradecerles. Entonces, cuando salimos a las ventanas, todos los días, no solo agradecemos el trabajo del profesional sanitario, sino de todos los gremios que están de cara al público. Pues los panaderos, los dependientes de los supermercados, a los niños que están en casa y que no protestan, y que son los que ya lo tienen que llevar, estar encerrados. Bueno, los padres también. Tiene que ser un poco caótico, pero agradecemos a todo el mundo. Y es súper bonito ver, pues lo que decíais vosotros, que gente que habitualmente no te saluda, no te habla, ahora nos preguntamos desde el balcón, oye, vecino, ¿qué tal estás? Entonces, es como que se crea una familia así nueva y muy chula, la verdad. Que ojalá después quede algo de esto, ¿no? Agradecer Conecte y fijaros que conecta a la gente el salir al balcón agradeciendo con el vecino que no había hablado nunca, ¿verdad? Sí, y aparte que después de un día, a lo mejor, pues yo que a veces vengo pues un poco choc por ver cómo aumentan los contagios entre los profesionales, que son mis propios compañeros, porque no tenemos el material adecuado, vienes a lo mejor un poquito bajo de moral y ya sales a la ventana y es como que te sube así una cosa por el estómago y dices, venga, que mañana va a ser un día mejor. Y mola muchísimo, la verdad. Hoy salimos en el periódico, que conste que nos vinieron a hacer fotos porque montamos aquí una que hasta los niños preguntan a sus papás ¿cuándo salimos a la terraza a bailar y aplaudir? Y creo que eso ya lo dice todo. Mola mucho. Bueno, Alba, que sepáis que es una enfermera guerrera, además. Porque cuéntanos lo que reivindicas, Alba. Bueno, pues precisamente lo que ahora mismo está viendo todo el mundo. Llevamos luchando muchísimo tiempo por una sanidad pública y de calidad. Los recortes que llevan haciendo durante años, tanto de personal como de material, ahora todo el mundo se da cuenta de que teníamos razón. Entonces, una vez pase esto, porque va a pasar, pues vamos a seguir luchando con más fuerza. Y creo que todo el mundo que ahora nos está apoyando, por favor, que no se olvide y que cuando pase esto, salga a las calles a apoyarnos. Cuando hagamos manifestaciones, concentraciones, cuando subamos cosas a Facebook, a las redes sociales, que por favor lo compartan y que acudan. porque la salud es un bien muy preciado y la sanidad es algo que es de todos, que tarde o temprano vamos a tener que pasar por ella. Entonces, cuanto mejor esté, pues mejor para todos. Así que espero que vosotros no os olvidéis y que nos podáis ayudar cuando todo esto pase. ¿Qué rollo tengo? Lo tengo muy estudiado. Tenía que decir otra cosa y es que hay muchas iniciativas chulas, aparte de los de salir a la ventana, desde Enfermeras en Loita, también hicimos una, bueno, pues como una actividad que me parece súper interesante, que es intentar ayudar al que tenemos más cercano, ¿no? Y quién tenemos más cercano que nuestros vecinos. Entonces, imprimimos una serie de consejos que salen en la tele todos los días, pero como que a veces parece que a la gente no le llega, porque te están diciendo que no salgas y sigues saliendo a la calle. Entonces, hicimos unas copias y yo las puse en el ascensor de mi edificio para que la gente lo vea. Y el título es Que tú también puedes ser un héroe. Haciendo pequeños actos individuales puedes conseguir grandes logros colectivos. Entonces, me parecía súper interesante. Y al lado pusimos otro cartel de cómo lavarte las manos de forma efectiva. Entonces, bueno, subimos las fotos a las redes y os animo a que lo hagáis porque el ayudar al lado pues es lo más guay que hay porque a veces te da la sensación de que llega la información pero luego no llega de la forma adecuada y es una forma más de ayudar. Muchas gracias, Alba. De nada. A vosotros por escucharme. Ahora cuando queremos ver un poco el ambiente que hay por ahí. O sea, que ahora cuando te vayas a la enchufa. Vale, yo puedo ir saliendo y vosotros vais hablando y cuando queráis pues nos pasáis y os lo enseñamos, ¿vale? Porque aquí ya está la música sonando. Ah, muy bien. No voy a poner una chaqueta pero seguir hablando vosotros, ¿eh? Vale. Pues dentro del equipo también tenemos a Pablo, a Pablo Casadío. Pablo, cuéntanos un poco el área que tú tocas y cómo... Bueno, yo antes, bueno, gracias por el tiempo. Ahora nos quedan unos 3-4 minutos antes de los aplausos. Además de decir... Nosotros lo que hacemos es llevamos ya así mucho bocinares con... Hola. Hola. Espanja los aplausos, ¿eh? Y la música. Se me ha levantado, a ver. Dile que están en directo. Están empezando a salir, están empezando a salir. Oye, qué de días hay en la lista, Y aquí es de noche. ¡Hola! Pues nada, hoy no hay, ¿eh? Sí, no quiero... Estamos esperando, a ver. Ahora de repente a las 8. Bueno, Pablo, cuéntanos mientras que van llegando los aplausos. Ahí se queda un minuto. Si es cierto que aparte aquí en Madrid empiezan a 19 y 58 aplaudir. Mis vecinos se adelantan. No sé los vuestros. sonido. Sonido. Alba, haznos así cuando empiecen, ¿vale? Para ir hablando. Que te voy a apagar el sonido, ¿vale? Que te voy a apagar el sonido. Ah, ya apagó su sonido, ¿vale? Muy bien. Sí, sí, ya lo apago. Venga, Pablo, tú habla. Bueno, eso en Financiones sin Fronteras lo que hacemos hace ya 7 años que estoy ahí. Desde que empezamos, la empezamos prácticamente de cero. No, hacemos proyectos de microcréditos. El directo nos manda. Espera un momento, ¿eh? A ver, Alba. Ahí está. Me chufa el micro. Hola. A ver. Alba, enciende. Ahora. ¿Me oís? ¿Ahí o no? ¡Tope! Sí, lo hizo, sí. Eso parece una verbena. Bueno, mandamos mensajes para que la gente salga, para que haga dedicatorias. Si hay algún cumpleaños de algún niño, nos avisan, le mandamos un mensaje, ponemos el cumpleaños feliz para que el niño se sienta pues arropado y bueno, que ya que lo va a celebrar así en cuarentena, pues que sea como un poco más divertido. Y nada, todo el tiempo mensajes y música para que salgamos a las terrazas a bailar. Y aparte, pues eso, mucha luz. Aquí está Iván. Mucha luz y también tenemos una camiseta blanca por la sanidad pública y de calidad. Y teníamos globos, pero se están... Ya están un poco chuchurridos. Mira, Pablo, también está ahí. ¿Qué os parece? Muy bien. ¿Se oye? No, no se oye muy, pero se oye muy bien. ¿No? ¿No me oís? ¿Qué os? ¿Qué os? No hay buena prensa. Pero enséñanos un poco más la calle, ¿no? Pablo, se nos ha ido. Pablo, se nos ha ido. Pablo. ¡No! ¡No lo viven, eh! Gracias. ¿Has escuchado algo? Sí, se escuchó todo. Vale, perfecto. Vamos a continuar con Pablo. Vale. Vale. Oye, espera. A ver, un momentito, Pablo. Ya puedes. ¿Qué tal? Sí, sí. Fui a aplaudir un ratito y a escuchar a Alba. Disculpa la interrupción y ya todo tuyo. Sí, no. Bueno, lo que estaba contándose es eso. En Financieras y Fronteras hacemos proyectos de microcréditos. Es decir, ayudamos a ONGs que están en Ghana y en Kenia a recaudar fondos para repartir en microcréditos a mujeres que lo necesitan. Entonces, la verdad es que ya se debemos tener en cartera unas 12.000, 13.000 mujeres ya a través de distintas ONGs allá en socios locales. Y es muy gratificante para uno y también para la gente, ¿no? Cuando vamos allá también hacemos lo que es Financial Literacy. Entonces les enseñamos temas de finanzas, de cómo cuidar el dinero, de cómo armar sus propios negocios, ¿no? Estas mujeres que reciben la ayuda, de golpe ponen una peluquería, ponen una tienda para vender cosméticos, para vender comida, comida, quioscos, ¿no? Agricultura también hacen muchas. Y es muy bonito y muy gratificante, ¿no? Y es verdad que es gente muy, bueno, muy agradecida, ¿no? Y es una de las pequeñas cosas que hacemos acá a través de LIE, que es una escuela de negocios. Y a través de, con alumnos de LIE, que también son voluntarios y se apuntan en esto en su tiempo libre, que poco tienen, es donde hacemos todos estos proyectos. Así que es muy, muy bonito, ¿no? Y junto a estos proyectos llevamos así en Sansa y siempre muy presente. Bueno, Pablo, también haremos un especial de todo lo tuyo, ¿vale? Cada uno de vosotros seguirá capitaneando ahí. Mira, tendremos por aquí a Alberto, que no le he puesto en... Hola, Alberto. Alberto es amigo nuestro y flipa un poco de lo que hacemos. Hola, Alberto, ¿nos oyes? Buenas noches. Y, bueno, Alberto, aunque no lo hemos puesto en la presentación, siempre está... Siempre está por aquí. Y es curioso que fuimos de viaje a Cuba, Y Alberto fue ahí el promotor de una cosa que hicimos en un hospital, ¿no? Cuenta, Alberto, un poco tu experiencia. No, fue muy bonito, muy gratificante, porque fue una experiencia que hicimos todos en un hospital en La Habana, con niños, llevamos unas libretas, unas cosas, vimos allí una... Bueno, estuvo muy bonito y muy gratificante, sobre todo. Es curioso que a quién querían agradecerlo, a quién nos dio las gracias allí, ¿a quién? ¿No te acuerdas, Alberto? Ah, uno de los detalles, ¿no? Que dieron las gracias al... ¿Cómo fue eso? La revolución. La revolución cubana. Por llevarnos allí. Esa fue muy buena, que sí. Fue curioso, fue curioso eso. Pero bueno, fue muy... Con nuestra cuenta, ¿eh? Fue muy gratificante, sobre todo la experiencia, y estuvimos allí unos cuantos días, y pudimos hacer cosas de estas, que fue muy bonito. Bueno, Alberto, no te esperabas que ibas a entrar, te voy a cortar. Tengo también por aquí a Sara. Sara, cuéntanos un poco la perspectiva de la gratitud que tú conoces mejor. Bueno, a mí me ha ayudado muchísimo a trabajar con gratitud y con mis pacientes, que eres psicóloga, y a trabajar con duelos. Todos entienden el duelo como una pérdida de un ser querido, pero realmente va a haber muchos tipos de pérdidas, y probablemente va a haber un pico de trabajo brutal cuando todo esto pase. Yo no soy consciente, porque ya estoy perdiendo volumen. Y una de las cosas que colaboramos con Cienfans fue un proyecto donde fuimos a la Universidad de Ingeniería de Montes para trabajar un poco el duelo y la gratitud. Y una de las cosas que yo expliqué, y que es importante, es que los duelos no se acaban simplemente aceptando una pérdida, sino que hay un paso más fuerte que nos hace que realmente superemos una pérdida del todo, que es el agradecimiento. ¿Vale? Es decir, si aparte de aceptar una pérdida, eres capaz de agradecer todo el proceso por el que has tenido que pasar, toda la gente que ha estado en ese proceso de tiempo, que hemos vivido en este momento, ¿no? Hay mucha gente en el camino, virtualmente, o dentro de casa, pero van a ser personas muy importantes, como ha dicho Álvaro, los vecinos mismos también, que van a formar parte de la ayuda a ese duelo que vamos a vivir. Probablemente ahora estamos un poco en la alerta, ¿no? No estamos siendo conscientes todavía del tipo de pérdidas. Hay personas que ya están perdiendo gente importante en su vida, pero va a haber muchos tipos de pérdidas a las que nos vamos a tener que hacer frente. Y es parte del trabajo que yo voy a tener que hacer, porque las pérdidas pueden ser desde el estilo de vida, a nivel económico, a nivel empresarial, va a haber tipos de pérdidas que vamos a tener que fusionar. Y el agradecimiento, y la verdad es que la herramienta de CienFans a mí me ha ayudado mucho a trabajar con ellos, porque el plasmar de una manera de agradecer, de manera tan visual, a través de los diplomas, siempre ha sido una manera de que los pacientes puedan conectar en ese proceso que llevan de vuelo. Así que, bueno, es un poco lo que voy a aportar yo, con CienFans, y si tenemos que hablar en otra conferencia, pues explicaré más a fondo, ¿no? Todo lo que va a nivel emocional. Muchas gracias, Sara. Tu charla va a ser muy interesante. Y ahora haremos como un calendario, y luego al finalizar a todos os mandaremos un mail para que sepáis lo que nos vamos a proponer, porque ha sido muy alternativo este montaje que hemos hecho tan rápido. Una cosa curiosa sobre Sara, y lo que hablaba de los diarios de gratitud, ella siempre me hablaba que era súper potente el escribirlo, nosotros lo hicimos a través de una web y luego una app, pero es curioso que si ahora los que tenéis en el diario veis agradecimientos antiguos, vais a tener una sonrisa seguro de muchas cosas que se os habían olvidado, ¿no? O sea, que es un buen momento para repasarlas. Voy a dar paso también a César, por aquí. César, es una suerte tenerte también en el equipo. Además, el otro día me dijeron, oye, que está César en la tele, no sé qué llegaste a hablar, porque no la tenía encendida, pero cuéntanos cuál es tu papel con la gratitud, con los niños, cuéntanos. Bueno, yo soy mediador, me dedico al conflicto, a resolverlo de forma pacífica, y bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Yo trabajo por la mañana en un cole, llevo un programa de convivencia y trabajo en primaria, estoy en el departamento de orientación de un cole, y luego soy acompañante terapéutico, trabajo con familias y con adolescentes por la tarde. Entonces, por reconducirlo hacia aquí, que yo creo que es muy importante enseñar eso desde que son pequeños, pero hemos hablado con la de José y yo, ¿no?, cuando hablábamos de todo esto. Estuvimos también, hace ya, bueno, hace ya por lo menos dos años, estuvimos en un cole dando una charla a varios, ¿no?, que estaban un montón de alumnos de la ESO y de bachillerato, y la verdad es que eso fue muy interesante porque captamos mucho la atención, la verdad es que le gustó mucho. Y yo llevando temas de convivencia y mediación escolar de hace muchos años, y teniendo en cuenta el currículum que tenemos, pues la verdad es que hace mucha falta, ¿no? Y, por ejemplo, en el cole nosotros lo estamos trabajando desde infantil, desde tres años. Yo trabajo desde tres años hasta bachillerato, ¿no?, hasta que sale. Y una de las partes que trabajamos es esto, ¿no? Pues como ha dicho Sara, hay un montón de cosas que tienes que afrontar, y ahora mismo, por ejemplo, el otro día que me dices, José, que salían las escenas antes de la Tres hablando de consejitos para estar bien en casa, para cómo estar bien con los niños en casa, para cómo relacionar bien en casa y tal. Y todo lo que dice Sara va a ser así, ¿no? Igual que lo que decía Iván, o sea, va a haber muchas pérdidas, y una gran parte de esa pérdida no va a ser solamente estar en casa una semana o dos o tres, ¿no? Que, como decía Iván antes, pues hay gente que ha estado 50 días, ha habido gente que ha pasado por una enfermedad como él, ¿no? O que ha estado muy alejado por obligación, no por obligación de que no puedas salir a la calle, ¿no? Porque aquí te puedes asomar, sino porque verdaderamente tu vida dependía de ellos. Entonces, a mí hay una cosa, y ya por contextualizarlo, lo que yo hago que creo que es fundamental, y es enseñarlo desde que son pequeños. Y darle importancia a esto desde que son pequeños, ¿no? Porque una forma de resolver conflictos o afrontarlo, ¿no? Por ejemplo, desde lo que decía Sara del duelo a nivel personal o familiar, pues es poder ponerlo en palabras. Y una forma de ponerlo en palabras, en positivo, es esto. Cuando firmamos un acuerdo en una separación, por ejemplo, tiene que dar bien para que la relación sea buena, o cuando en un conflicto escolar se resuelve algo, pues se puede dar un abrazo, dar la mano, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy importante. Y, por ejemplo, una actividad que yo no he mandado, que estaba mirando el móvil, a ver si me habían mandado algo, pero de ver no me han mandado nada, a los chavales, a los chicos, y a las chicas con las que yo trabajo, es que hagan estos días una carta de agradecimiento a los padres totalmente abierta por estos días, por la relación que tienen, que se la lean, ¿no? Y que luego me la manden, si quieren, para leerla yo, ¿no? Y entonces, en ese mail, que ahora estamos todo el rato trabajando online, ahora nos toca dar clase online, pues yo también les echo mi carta y les hago las gracias, pues por cómo se están comportando, cómo están relacionando ellos, se están conectando todos los días y tienen diez años al chat a las nueve de la mañana y damos clase, ¿no? Entonces, desde esa parte de lo que es el conflicto, que continuamente estamos acostumbrados a hacer el conflicto a un tribunal para pelearnos y que sea un juez el que nos dice lo que tenemos que hacer y luego seguir enfadados porque no estamos de acuerdo con lo que nos ha dicho el juez y volvemos otra vez a denunciar, ¿no? En vez de sentarnos y hablar, que es lo que es un proceso de mediación, y terminar de una manera pacífica y, por supuesto, agradecido al otro por escuchar, creo que desde lo que podemos aportar aquí o desde mi parte, ¿no?, que es más familia y infancia, eso hay que llevarlo a casa y hay que llevarlo desde que son pequeños, ¿no? De hecho, una cosa que es muy curiosa trabajando con adultos es que parece que nos da mucha vergüenza o mucho miedo decirle al otro que le veo bien o que, oye, muchas gracias por hablarme bien y te pones a hablar de esto con niños de cinco o seis años, no hace falta que sean más mayores y a veces dan unas lecciones alucinantes porque no tienen tanta carga negativa, por decirlo así, no son tan desconfiados como el otro, ¿no? Lo que comentaba antes Marcos, ¿no?, de esa actividad y de que la gente parece que no se agradece, ¿no?, parece que tiene siempre miedo de mostrarte abierto hacia los demás, ¿no? Pues yo creo que desde aquí eso es muy importante, creo que en este país hay muchos coles donde se puede hacer esto, lo hicimos también en Asturias, por eso no sé si te acuerdas, pero aquí en Asturias había dado una charla en cole y funcionó bastante bien. De hecho, alucinaban más los profesores viéndome hablar que los niños. Y creo que es muy importante no inculcarlo, porque me parece una palabra que no es, pero sí trabajarlos de pequeño y ser conscientes de que esto puede ser muy importante, sobre todo para afrontar situaciones difíciles y ahora mismo es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, una cosa que decía el otro día era que ahora el enfado no sale de casa, ahora el enfado se queda contigo. Ahora si te enfadas, no te vas a correr por ahí ni te vas a dar una vuelta, bueno, alguno puede salir a la terraza a gritar o por la ventana, ¿no? Pero a lo mejor no te escucha nadie. Entonces ahora el enfado está contigo en casa y de alguna manera tienes que saber manejarlo para hablar, ¿no? Para hablar desde el yo, para decir cómo te sientes, para cambiar un poco el tono y las formas, ¿no? Y creo que encuentros de estos pueden ser muy interesantes porque nos podemos practicar aquí un montón de gente, vernos todos desde muchos sitios y hacer ese pequeño esfuerzo cada uno en casa de lo que decía José al principio, ¿no? O lo que acabáis de decir vosotros, de levantarte aquí, de dar las gracias por lo que sea o por querer tan mucho lo que sea o en vez de hablar desde el tú, hablar más desde lo personal, ¿no? Y a mí me parece muy interesante, creo que este proyecto es muy interesante y que se puede llevar a muchos sitios y ayudar, sinceramente. Aunque solo sea la acción de dar las gracias, ¿no? Pero que aquí en el fondo es mucho más profundo, ¿no? Y retomo también lo que decía Sara con respecto al cambio de la afrontamiento, ¿no? Pero creo que verdaderamente tiene importancia y que no tiene que quedarse solo en un gesto sino en un movimiento. Eso pienso. Bueno, pues muchas gracias, César. También tendrá mucha amiga todo lo que nos cuentes. Así que un placer tenerte. Luego tenemos también por aquí a Monse Landa, Monserrat. Desde el... ¿nos oyes? Sí. Ah, perfecto. Oye, pero no me veo. ¿Puedes activar mi cámara? O la tengo que activar. A ver, espera. Ah, ya. Ya los veo muy bien. Listo. Cuéntanos un poco lo que haces y cómo la gratitud puede ayudar desde tu punto de vista. Bueno, pues yo soy Monserrat Landa y la verdad es que desde muy, muy pequeña yo creo que mi primer recuerdo así conscientemente del término gratitud pues fue como a los 10 años porque yo tengo una mamá muy loca que siempre me quiso meter desde muy chiquita temas de metafísica, de meditación, de terapias alternativas. Entonces desde ahí yo creo que pues me empezó a meter la semilla que fue creciendo cada vez más. y pues yo, o sea, toda mi vida estuve rodeada de libros como les digo, desde metafísica hasta viajes astrales y mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, este... Yo recuerdo muy claramente que yo vi una película del secreto y la empecé a ver todos los días, todos los días, todos los días hasta que, bueno, este... Finalmente conocí a muchas de las personas que yo creo que todo el mundo conocemos esa película. Conocí a muchos de los personajes que salieron ahí. Y, bueno, seguí creyendo mucho en el poder de la gratitud, de la visualización, de la ley de la atracción. Y a veces se nos olvida, pero después de un tiempo vamos juntando las piezas y nos damos cuenta de que es verdad, ¿no? De que a veces ese poder que todos tenemos dentro de nosotros de ser pequeños dioses o pequeños creadores nos olvidamos porque nos distraemos con el entorno. Entonces, creo que fue una parte clave de conocer a José Luis, que fue el creador de todo esto. Y después lo comprobamos, ¿no? Porque yo cuando lo conocí sin saber que existía Asian Things y sin saber que existía todo este proyecto, lo primero que le dije fue, oye, ¿tú sabes que la gratitud es el poder más fuerte que hay sobre la Tierra y fue como, oye, guau, o sea, como que se conectaron muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues realmente yo, mi carrera profesional es muy técnica. Yo soy licenciada en terapia física, toda mi vida ha estado relacionada con el cuerpo humano, pero creo yo que lo estudié como para buscar esa respuesta, ¿no? De por qué pensamos como pensamos, por qué nuestro cuerpo, no sé, siempre fui muy curiosa. Y hoy les puedo compartir que en todo esto yo creo que todos hemos buscado a lo largo de nuestra vida pues leer libros de superación personal, buscar algo para ser mejores personas, pero creo que hoy ya no hay ensayos, o sea, el momento de ponerlo en práctica ha llegado, estoy completamente convencida de ello. y la única manera en la que nos vamos a mantener a salvo, por así decirlo, es tener fe ciega y confianza ciega en nosotros mismos. Porque ahorita hay muchas distracciones, el miedo por supuesto que es muy contagioso, o sea, incluso las personas que más pues nos conocemos y llevamos una disciplina un poco más espiritual, nos vemos en momentos de debilidad, o sea, a mí me ha pasado que he tenido momentos que digo, es que, o sea, no sé qué va a suceder, entonces esa es una gran oportunidad para retomar y darte cuenta que lo más importante es creer en ti. Y bueno, en cuanto a cosas prácticas que yo les puedo recomendar para que lo hagan en su casa en los momentos en que se sientan más alterados, siempre piensen en esto, el sistema nervioso autónomo se divide en dos, el sistema parasimpático que es el sistema que nos mantiene muy alterados, ahorita está a tope, ¿no? funcionando, y más si estamos viendo todo el día noticias, si estamos en redes sociales todo el tiempo, y el sistema simpático lo que hace es que nos salga el ego, lo peor, ¿por qué? porque estamos en estado de supervivencia, queremos mantenernos vivos a costa de todo, incluso a costa de el otro, y yo lo he visto, o sea, yo salgo a la calle cuando va a hacer la compra y la gente está muy neurótica y eso es normal, entonces, creo que hay algunas técnicas que podemos utilizar para activar el sistema nervioso parasimpático que es todo lo contrario, que es el estado de relajación donde nosotros podemos crear donde podemos imaginar, donde podemos estar en un estado de benevolencia puro, entonces, una de las maneras más poderosas, por supuesto, es respirar profundamente, eso va a ir poco a poco calmando las fluctuaciones o las ondas de nuestro cerebro y otra forma súper poderosa es agradecer, agradecer, ayudar al otro, estar en estado de benevolencia puro para conectarnos con la fuente directamente y desde allí mantenernos más en calma, a mí quizá lo que más me preocupa de toda esta situación es que como nosotros tenemos un gran poder creador con nuestras mentes, a mí me preocupa un poco que como toda la gente está con miedo pensando lo peor y viendo los peores escenarios dentro de su mente 24 horas, imaginen lo que vamos a crear, entonces yo los invito desde aquí de verdad, o sea, eso es algo que en mi interior está todo el tiempo rondando y digo, es que yo quiero que la gente sepa que como creadores, como pequeños dioses, tenemos la capacidad de hoy crear otra realidad, porque eso es lo que está pasando, entonces, ¿qué realidad quieres crear cuando salgamos de aquí? creo que la cuarentena y el aislamiento es un estado perfecto para entrar adentro de nosotros y recordar que todo lo que está alrededor es un escenario, que solamente es la proyección de lo que nuestra mente ha creado y bueno, yo los invito a eso, entonces espero que los deje reflexionando y aplicarlo desde allí, sin miedo y en estado de benevolencia puro, total. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahora ya lo que os quería proponer después de todo esto, bueno, ahora haremos unas preguntillas, pero bueno, un poco el, que sepáis que algo que vamos a poner en marcha hoy, el reto que quiero contagiaros a vosotros y que creo que mañana va a salir por un montón de sitios, es justamente que nos propongamos agradecer, ¿vale? y que intentemos contagiar justamente lo contrario que el virus está contagiando. Para que os hagáis una idea de lo poco común que es agradecer en el mundo, solo nosotros nos pusimos en octubre, bueno, creamos Ciencens en el 2015, pero siempre intentamos hacer cosas nuevas y experimentar cosas nuevas y en octubre de este año hicimos algo curioso que era subir pegatinas a una base de datos que hay en internet para que aparezcan en los sistemas de mensajería y en las redes sociales y fijaros que dices, joder, con la de gente que vaya haciendo cosas, cómo agradecer de la gran olvidada que nadie había hecho un canal de pegatinas para agradecer, ¿vale? Y es curioso que hace una semana y media justamente con todo esto de que la gente se fijó en agradecer a los sanitarios, a las personas del supermercado, a los transportistas, a todas estas cosas, empezamos a subir agradecimientos para que la gente pudiera a estos colectivos agradecerles y lo más alucinante de todo es cuando hemos visto las visualizaciones que tienen todas las, este canal y todas estas stickers y estamos cerca de los 100 millones, o sea, sin hacer nada hemos conseguido que casi 100 millones de personas hayan visto 100 centen mediante, mediante, mediante estas creaciones, ¿no? Entonces, lo que nos vamos a proponer y quería hablar que todos los ejercicios que están diciendo César, Sara, Iván, Monse, que lo trabajemos, ¿no? Que trabajemos a través de las redes sociales y para eso os voy a poner un enlace que tengo aquí. Un segundito. Lo voy a compartir por el chat, ¿vale? Digo para los que no queréis, no sepáis cómo se usan las pegatinas, ahí viene explicado, ¿vale? Pero creo que deberíamos intentar justamente, de hecho, aquí entre los invitados veo también a Borja que le está creando una plataforma de buenas noticias. Creo que tenemos que darle la vuelta a la tortilla de todo esto y empezar por uno mismo para que nosotros nos sintamos mejor, pero el reto que os propongo es que todos los días escribamos esos agradecimientos que enviábamos antes y los metíamos en una aplicación que igual es más complicado hoy en día porque nos pasamos más tiempo en Instagram y en otros sitios, que nos propongamos mandar un par de agradecimientos o tres y utilizando un sticker, ¿qué ocurrirá en ese momento? Que si cada uno de nosotros tenemos como 100 o 200 personas que nos siguen, eso se va a multiplicar y multiplicar y es curioso que ya se han empezado a multiplicar porque, por ejemplo, Monse me comentó el otro día que una persona que no conocemos de nada, yo no la conozco y ella no había puesto el sticker, estaba usando los stickers de los médicos, es curiosísimo, y bueno, yo os invito a que desde aquí iniciemos ese reto, aquí somos ahora mismo 23, hemos estado hasta 30 personas sin haber hecho nada de un día para otro, por así decirlo, y qué ocurre si mañana probablemente esto se conoce mucho más y en la próxima charla que estemos probablemente haya mucha más gente, ¿no? Igual le conseguimos vencer a este virus, ¿no? ¿Qué os parece? Que sí. Sí, claro, a tope. Sí, sí. Claro que sí. Yo abría el micro para que podamos hacer preguntas a los invitados por el chat, quien quiera pregunta que me lo diga y se lo abro. Hay una cosa que es levantar la mano incluso, creo. Sí, en serio. Juan Carlos me dice que hagamos un manual de instrucciones, si entras en la web Juan Carlos lo puedes ver, el manual. Ah, sí, sí te puedo levantar la mano. ¿Cómo se levanta la mano? Le das a más como si fueras a escribir en el chat y te lo pone de cuarta opción, levantar la mano. Ah, muy bien. ¿Quién quiere preguntar? José, ¿quién habla por ahí? Soy Lassen, Lassen. Ah, Lassen, desde Berlín. Cuéntanos, Lassen. No sé si me ve, pero hola, buenas. Hola, Lassen. No, a ver, probablemente no tengo pregunta, pero me ha gustado mucho todo lo que se ha dicho. Yo, hay tres cosas que quiero subrayar en esta charla que me gusta mucho. La primera es que dar las gracias, yo pienso que este momento que estamos pasando de una cierta manera ha puesto a todo el mundo en la misma situación, en la misma referencia para que nos damos cuenta que al final hay la Tierra y el ser humano y, por supuesto, otros seres alrededor, pero el ser humano sin otro ser humano no va a ir nada y lo que es importante como ha dicho Monse o ha dicho Marcos o otros, realmente es nuestra relación que es muy importante y solamente para hacer un resumen de algunas reflexiones que estaba un poco haciendo, se ha hablado mucho de los sistemas sanitarios que sobre todo en los países desarrollados todo el mundo estaba intentando de machacarlos, reducirlos, eliminarlos y que ahora hemos visto realmente el impacto que puede tener sobre la... hasta puede ser el ser humano puede sobrevivir, ¿no? Yo pienso que cuando veo, por ejemplo, los países que están más afectados ahora aquí, sobre todo en Europa, yo no entiendo, por ejemplo, que porque no hay una acción global que pueden hacer porque estamos en una nueva fase para justamente que un tema como el clima o como la sanidad se puede escoger directamente como temas que gestiona la Unión Europea con un empuje y los... todos los millones y millones de oros que dan a todos los temas prioritarios que ahora se le ponen en estos temas que tienen un impacto directo sobre la humanidad. Sabemos también que desde Europa se pueden lanzar muchas cosas que van a tener un impacto sobre el mundo entero. Entonces yo, es mi reflexión sobre el tema este de... Yo pienso que se puede relacionar con temas de agradecimiento porque hacer algo que puede favorecer a la humanidad es de agradecer. Entonces yo una reflexión era en ese sentido. Realmente es algo práctico. Te dije por aquí que sí, que... muy de acuerdo. Pablo, ¿tú quieres añadir algo a eso? No, estoy... Yo estoy muy de acuerdo con mi opinión fue un poco lo que estuve diciendo al principio y va en línea también a lo que dice el ASEM también ahora. No hablar de lo que es la solidaridad global y el colaborar entre los países. Me quedo con eso. Me parece que es súper importante que al parecer con esta crisis que estamos viviendo no está ocurriendo del todo así, ¿no? A nivel país. Pero bueno, poco más que a la edición. ¿Alguna pregunta por aquí? Mario, tú, ¿no? ¿O no? Car, levanta la mano. No estaba levantando la mano, estaba diciendo una cosa respecto a la logística que se da. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí evidentemente somos convencidos de que el nacimiento puede mover mucho. Pero yo creo que una de las cosas enlazándolo un poco, José, con lo que dices, una de las cosas por la situación que estamos y porque creo que realmente no estamos en una época de cambio sino en un cambio de época, yo soy de los que pienso que nada va a ser igual después de esta situación, incluso muchos de nosotros vamos a cambiar determinadas costumbres y determinados hábitos de conducta aunque sí que hay ciertas personas que consideran que después el ser humano volverá otra vez a su rutina y a caer igual. Yo pienso que no, que esto va a cambiar, yo a nivel empresarial creo que las organizaciones van a cambiar mucho su manera de trabajar, su manera de relacionarse, su manera de interconectarse y demás y también sí es muy interesante tener estos edificios donde hay 3.500 personas como en Colmenda trabajando cuando se ha demostrado que muchas empresas en muy poco tiempo pues tienen a todos sus trabajadores trabajando y en una situación difícil tal como estamos y también porque estamos con los niños y todo esto. Yo vuelvo resumiendo a decir, creo que todos somos unos convencidos todos los que estamos aquí pero sí que me enlazaría a José con lo que tú dices, yo creo que deberíamos de proponernos un reto, de proponernos un reto de ampliar en esta situación mucho más el estímulo y el impulso del agradecimiento como motor de cambio y que evidentemente cada uno de nosotros dentro de sus parcelas y por los medios que estimemos conveniente estirarlo. Yo creo que cada uno de nosotros y aquí ha habido gente que ha hablado está continuamente dentro de su ámbito de actuación impulsando este proyecto pero deberíamos trabajar también nosotros sinérgicamente y colectivo, es decir, diseñar un reto y ver cómo realmente lo podríamos expandir para tener no ese número de visitas y ese número de personas que nos están atendiendo sino de una manera concreta. Pues perfectamente tienes que decirnos tú que eres de estrategia y cuál puede ser ese reto. No, no, no. Yo creo que es un tema que realmente tiene que salir de un grupo de... Yo siempre pienso... Yo cada vez estoy impulsando y tú lo sabes porque sabes que tenemos herramientas que hacen esto el tema de la co-creación. Pues muy inteligente que nos creamos cada uno de nosotros nunca vamos a ser más inteligentes que las 20 personas que ahora mismo estamos aquí conectando. Entonces, simplemente tenemos que ponernos en la empatía de estructurar el reto, definir muy bien el mensaje y qué es lo que pretendemos con todo ello y a través de eso sí que se diseña una estrategia de cuáles son las actividades y tareas que realmente deberíamos de hacer para impulsarlo. Pero con independencia de que la gratitud es lo que tenemos que impulsar en cualquiera de las acciones yo sí que creo que deberíamos de definir en estos momentos un reto. No sé cuál es, yo no lo tengo ahora mismo en la cabeza, estoy pensando ahora mismo en voz alta. Pero sí que lo quiero entre todos. Mario, te dejo y te invito a pensar y lo compartiremos y como probablemente esto estemos para un ratito en casa y volvamos a quedar pues ahí lo podemos incluso compartir. Vale, bueno, de todas maneras puedes darle el mail correo y cualquiera que tenga una idea que la lance. O sea, vuelvo a repetir, yo creo que la co-creación hoy en día es uno de los mayores fuerzas que tenemos en estos momentos y estoy convencido que entre todos lo podemos sacar muchísimo mejor. Para que os hagáis una idea, cuando nos hemos organizado alrededor de 100 CENX nunca hicimos una llamada como esta tan genial porque probablemente antes no funcionaba tan bien el Zoom, ¿verdad? Para que veáis todas las cosas que hay ahora para poner en marcha cosas aunque esté cada uno por ahí, ¿no? Tan lejos. Sí, hoy en día vamos a ver, yo estoy trabajando, estoy haciendo teletrabajo dentro de mi empresa ya se fomentaba y más de un 30% ya hacía teletrabajo habitualmente, ¿no? Y no está resultando ningún problema, es decir, no solamente hay una herramienta sino hoy en día hay varias herramientas que te permiten perfectamente tener videoconferencias, hacer presentaciones y trabajar de forma colaborativa sin ningún problema, es decir, el tema este de todos en la oficina yo creo que es uno de los paradigmas que se van a romper después del día del día que se termine todo esto, es decir, este tema yo ya sé por muchas empresas que se están planteando si realmente es interesante pagar las ingentes cantidades que se pagan por tener edificios representativos en zonas representativas para todo para todo el mundo, no quiere decir que lo vayan a dejar, seguramente lo seguirán teniendo pero estoy convencido de que muchas empresas se van a repartir y entre otras cosas también por un tema de seguridad muchas compañías se han dado cuenta que tener todas las cestas en la misma todas las peras en la misma cesta cuando se ha producido algún caso dentro de la empresa les han obligado a evacuar toda la empresa lo cual eso les ha supuesto también un serio hándicap entonces a lo mejor lo que hacen es tener empresas más pequeñitas o sedes más pequeñitas con poca gente totalmente volátiles y totalmente movidas bueno dicho esto yo creo que el tema va a cambiar y yo sí yo te lanzo una serie de ideas déjame que les piense un poco esto es como el carpintero hay que medir dos veces y cortar solamente una entonces le damos un par de de vueltas y a partir de ahí pues sí se puede diseñar perfectamente una estrategia de planes de acciones de comunicación y de actividad para proponerlo bueno pues vamos a ponernos en marcha nada no sé me da pena cortar ya no más quiere decir algo Borja que te veo por ahí que sonríes pero no hablas hay hambre hay hambre ya no Borja quiere decir algo de tu proyecto Good News pues nada un poco lo que lo que estabais comentando que que al final todo todo el bombardeo lo que decíamos todo el bombardeo al que estamos al que estamos expuestos todos los días por todos los sitios redes sociales internet noticias es energía negativa entonces yo lo que me he propuesto es intentar filtrar porque creo que dentro de este barro hay algo de agua pura y lo estamos viendo para empezar el cambio el cambio que se va que se va que va a ocurrir en la sociedad nosotros mismos y y luego nos tenemos que agarrar a a a cosas buenas porque si no habrá gente que lo pase muy mal por el virus pero habrá otros que que acabemos deprimidos ¿no? por todo por todo este apocalipsis entonces en esa línea yo he creado muy como lo creado vamos se me ocurrió poner un movimiento que se llamaba The Good News que se trata de eso más que nada es recopilar cosas buenas dar las gracias a estos héroes sin capa más allá de los amacios ortegas y demás lo tienen mucho más fácil o no lo tienen más fácil pero es mucho más llamativo que el vecino que le lleva el pan a su vecina mayor ¿no? y y un poco en eso estoy empezando a trabajar en la web básicamente es muy parecido como vosotros hacéis más que en este momento de caos sí que creo que que hace falta eso vamos a quitar todo el barro si barro sabemos que hay muchísimo pero vamos a coger un poco de agua pura ¿no? y sobre todo vamos a transmitirlo que es muy importante a las cosas bueno eso a las estadísticas permanentes no sé qué no sé cuántos no no vamos a transmitir el primer tío que ha salido sin respirador vamos a transmitir el que está el que el vecino que lleva que se ofrece con su taxi para llevar hacer reparto de comida yo creo que todo eso es una cosa que no se le ha dado importancia nunca y ahora tiene más importancia que nada entonces creo que hay que hacerlo visible pues te lo haremos muy bueno ¿qué querías decir Iván? o quién no que me parece genial ese proyecto es muy bueno de cosas que hace unos días no significaban nada ¿no? pues hoy están son mediatizadas a nivel mundial y de Good News me parece un proyecto chulísimo la verdad es muy incluso antes que tío más raro ¿verdad? oye mira que tío más raro este que le lleva a los ancianos comida ¿verdad? sí antes era como que hacías cosas buenas y era pero mira este de que va y ahora es lo que necesitamos para sobrevivir incluso ¿no? ha invertido ahora los héroes sin capas son más héroes que nunca y yo creo que se está dando importancia realmente que lo más importante lo más importante que tenemos es la vida es la salud y bueno Iván tú lo sabes mejor que nadie yo también tuve un accidente de dos años bueno cada uno tiene esta historia ¿no? pero al final cuando tú estás metido en un foso te das cuenta de lo importante que es la vida ¿no? tú decías que no te daba no te daba miedo el tema de no levantarte al día siguiente a mí más que más que eso lo que más miedo me da es el sufrimiento el sufrimiento y la carga que puedes llegar a suponer egoístamente hablando para tu familia tus amigos mucho más que no levantarte bueno mira yo creo que todos si no vamos por el día si no nos tenemos que levantar que sea un día para otro ya está pero pero claro aquí estás viendo esto a nadie se nos había ocurrido ¿no? es como una como una película de terror ¿no? es decir la sociedad o sea todos nuestros mayores todos nuestros abuelos que han vivido guerras que se han dejado la piel por lo que sea no quiero entrar en calificativos están falleciendo ¿por qué? porque se ha dado mucha más importancia a otras cosas que a lo vital que es la vida es el derecho a vivir y yo creo que que todo eso de eso tenemos que aprender todos sobre todo los que gobiernan y sobre todo los que los que hacen las leyes y administran presupuestos y demás pero nosotros también también tenemos que aprender a dar gracias por supuesto y a filtrar las cosas buenas porque si no nos podemos o sea yo ayer directamente por la mañana normalmente empecé a ver las noticias y sentir el móvil y no quiero saber nada ya pues muchas gracias Borja y le daremos ahí cañita también a lo tuyo porque todas las cosas buenas una noticia que compartió Borja era un restaurante en Sevilla ¿no? que pone ahí para los camioneros y les pone para que puedan beber y comer si quieren ¿no? gratis por favor no dejen nada ¿no? y hubo un camionero que se hizo eco no se lo ha visto en las redes sociales ya ha habido prensa que lo ha sacado que se hizo eco lo grabó con su móvil y a mí se me saltaban las lágrimas decía un tío que ha tenido que cerrar su negocio bueno pues lo que tengo aquí lo dejo para los que más lo necesitan café bollos agua que son los que repito no estoy hablando de una manciortea no estoy hablando de alguien de una anagotín ¿no? que lo tiene más a mano no estoy hablando de un señor que tiene un negocio en un restaurante de carretera ¿y qué hace? pone toda su logística a servicio de los que más lo necesitan que a su vez están haciendo un esfuerzo tremendo ¿no? que son los camioneros y de verdad que se les saltó las lágrimas y como eso hay muchas más ayer veía que Quique Sarasola había hablado con el gobernador de Nueva York que le había ofrecido había sido el único hotel que había ofrecido su hotel al gobernador de Nueva York para hacer un hospital y muchísimas cosas más de pequeños empresarios y de personas o sea no hace falta ser un empresario de individuos ¿no? que granito a granito van haciendo cosas entonces yo creo que hay un momento en que las sociedades ya sabemos todo lo que hay pero nos tenemos que poner de ese lado no poner del lado del lado de lo negativo yo creo que a veces en estas no sé si me escucháis sí sí a veces en estas circunstancias tan bueno no tan fastidiadas los que menos tienen son los que suelen dar más está claro que no hay que quitarle mérito a nadie que hace donaciones y que ayuda pero un futbolista un grande empresario darle así a un clic en su número de cuenta es súper fácil y no nota tanto el dar pues muchos millones y a lo mejor una persona que tiene mucho menos y que le va a costar mucho más esfuerzo te lo da todo y eso es de agradecer muchísimo aquí también estamos viendo que mucha gente está haciendo mascarillas caseras y las está llevando a los hospitales o máscaras que están imprimiendo con las impresoras láser en 3D las partes para hacer las máscaras y las están donando o sea que todo esto hay brotes verdes como decían en todas estas circunstancias cuando fue el Prestige cuando fueron los atentados del 11M siempre sale lo mejor de las personas que es ayudar y estar ahí para la gente que más lo necesita y yo creo que eso es una de las cosas positivas que se ve por ejemplo también ahora en este caso es a nivel mundial entonces es como mucho más vistoso pero dentro de lo malo también esto es muy positivo ver que la gente ayuda y que es solidaria y que al mismo tiempo está agradeciendo Antes de acabar yo quería deciros una cosa y es que os mando muchísimo ánimo a la gente que estáis en Madrid sobre todo porque ahí está siendo la cosa muy complicada muchísima fuerza muchísimo ánimo desde aquí os apoyamos mogollón deseando que esto deje de subir tanto los infetados como los muertos que vamos a salir de esta y que muchísima suerte y muchísimas gracias que estamos en contacto Besos a todos Salva Bueno yo me tengo que ir que tengo un bebé y que darle de comer Así que un placer a todos y espero que hagamos cosas muy chulas Muchas gracias a todos por este a dos horitas casi en el confinamiento y mañana Yo con una mano sola Y mañana veremos qué pasa y también escucharemos a Mario cómo organizarnos para ir a por un reto ¿vale? Vale A las 8 en los balcones Hasta luego a todos Chau Chau Gracias.